A comentario recibido, comentario respondido. Estoy usando un marcador Tombow Dual Brush para hacer las letras. Estas letras, las mayúsculas, están en el video del Abecedario Fitniti, que fue el nombre con el que empecé este mundo de letras. Por si lo quieres revisar y te sirve de referencia, si estás empezando o si quieres intentar otro estilo. Mientras ves cómo se forma la palabra, puedo contarte un poquito de este estilo. Es un estilo que yo considero es tradicional porque sigue muchas reglas, puedes encontrar más referencias como caligrafía copperplate o caligrafía inglesa. La recomendación que puedo dar es que no olviden cerrar sus trazos al formar la palabra. Es decir, verlo por separado, el óvalo y luego el trazo que le acompaña al lado. Son pequeños pero significativos consejos al momento de ver la palabra. Y eso es todo lo que puedo aportar con este comentario que me dejó Marta. Si tienes alguna otra duda y yo te puedo ayudar, déjame un comentario, suscríbete si quieres ver más y nos vemos.